En el barrio oasis del Cantón El Pangui, un anhelo de más de 40 años se hace realidad. Con la construcción de un puente carrozable por parte de la prefectura de Zamora Chinchipe, culmina satisfactoriamente la gestión que por décadas realizó don Efraín Guzmán de 76 años de edad. El agua llegaba a la orilla de esa casa. Yo digamos pues para pasar a ordeñar el ganado, pues veníamos nadando. Entonces nos botábamos arriba para salir acá en el, más o menos en el recto de donde sale esa casita. Anteriormente se había construido un puente colgante, pero poco soportó las inclemencias del tiempo, quedando solamente los cables de la estructura. Oye, nosotros pasábamos.